Este sábado 30 de septiembre Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Cocina Nostra Los secretos para cocinar un pulpo perfecto se develarán en Cocina Nostra Lo bacán es que se cocine en el punto exacto para que mantenga la piel, mantenga la gelatina y la piel suavecita Este sábado 30, 14.30 horas este, 11.30 horas pacífico, por Sur Perú ¡Buenazo!